La noche bajando al mar En sus pupilas negras bailan las luciérnagas cuando se enamoran. Así nacen las estrellas, así, cuando se acercan, late ignífera la aurora. Así se apaga una vela, así, cuando se alejan, olvida su olor la rosa. Aún en las noches negras frente al mar se recuerdan, cuando el cielo que no olvidan alcanza el fondo de la piedra.